Hola, estamos en la rodadora, en la expedición de Minisúper y yo soy María José. Aquí podemos venir a comprar cosas para consumo, para que necesites en tu casa, como para ofertas. La oferta es para que también puedas, si ves una oferta, la puedas llevar solo lo que necesites. Esto es todo, los invitamos a que vengan, para que se la pasen muy bien y esto ha sido todo. Roda Noticias y yo soy María José.